Este es un informe especial. Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial. Ernesto Alonso Rojas. Habla con Monseñor Ángel Garachana Pérez, obispo católico de origen español, que ejerce su ministerio episcopal en San Pedro Sula. Habla sobre la situación de la Maxi. Habla que los políticos no deben prometer lo que no van a cumplir. Y repito, Ángel Garachana habla sobre la Maxi. Y también le dice a los políticos que no prometan lo que no pueden cumplir. Y además, también se refiere a las reformas electorales, que obligatoriamente tienen que hacerse en el 2020. Ernesto Alonso Rojas. Gracias Pablo Matamoros, televidente Diablo, como habla el canal informativo. A esta hora nos encontramos con Monseñor Ángel Garachana Pérez. Obispo ha celebrado la misa de la Sagrada Familia, hoy aquí en la Catedral San Pedrana. Así es, este domingo después de Navidad, la Iglesia celebra esta gran fiesta de la Sagrada Familia. Porque como nos dicen los evangelios, encontramos al niño con María y José. Es decir, cuando Dios envió a su hijo, no lo envió como un extraterrestre caído del cielo, sino que lo envió en una familia, por medio de una familia, y ahí Jesús creció, se formó, maduró en el seno de una familia. De manera que la familia de Nazaret es como un ejemplo, una inspiración para todas las familias, aún en el día de hoy. El comportamiento de los hondureños en este fin de año debe ser una noche de finalizar y recibir el año 2020 en familia, en paz, en unidad. Normalmente el día 31 es mucha gente que se va más bien a celebrarlo de fiesta. Pero es que la fiesta sana, la fiesta bien llevada, no está reñida con la verdadera fe. Lo importante es que terminemos el año con estos dos sentimientos, dando gracias a Dios por todo lo bueno, por todo lo que nos ha concedido en el año que termina. Y también diciéndole perdón, Señor, por lo que hemos hecho mal. Esas dos palabras, que nadie termine el año sin decir, gracias, Señor, por todos tus dones y perdona también los fallos que hayamos tenido. Y para el nuevo año, Señor, estamos en tus manos, concédenos un año 2020 lleno de gracias, de bendiciones, de prosperidad. Porque el 2020 va a ser lo que nosotros hagamos con él. Obvio es por un año 2019 muy duro, bastante, de mucha violencia, muchas masacras que se dieron este año que está por finalizar. Pues tristemente, así como otros años había disminuido la violencia, este año todas las estadísticas nos indican que ha aumentado. Pero sobre todo ha aumentado por las masacres, esos asesinatos locos de 3, 4, 5, 6 personas y por los últimos acontecimientos de los centros penales de Morozelí, de Tela, del Porvenir. Esto ha incrementado la violencia. El llamado es claro, no podemos seguir así. Nos duele, nos duele la violencia y ojalá aprendamos para que el 2020 sea un año de mejor convivencia, de mayor justicia y de menos violencia, sino convivencia armónica, solidaria entre todos. En el 2020 se habla de muchas reformas electorales. ¿Cuál es el mensaje de los políticos? El mensaje de los políticos para mí es claro, que aún quedan dos años para las elecciones, que sigan trabajando, no empiecen ahora a prometernos cosas que van a hacer. Yo creo que aún quedan dos años para trabajar, ya empiezan las corrientes en los diversos partidos, no empecemos ya con esa política interna olvidando los graves problemas del pueblo. Más bien, que se consoliden partidos auténticos, pero que se consoliden precisamente desde la ética de sus miembros, desde la sensibilidad para el pueblo y que en este tiempo que queda sigan trabajando. Y es cierto, se necesita toda una serie de normas o de reforma electoral pensando en las próximas elecciones, que se haga bien hecha, que sean acuerdos pensando en el bien del pueblo, en elecciones transparentes, para que en verdad las próximas elecciones no sean problemáticas como lo han sido en el pasado. Obispo Ángel Garachana Pérez, concluyo con usted, por su peso moral que usted significa para el país como representante de la Iglesia Católica, como representante de los hondureños, como representante del Papa en nuestro país. ¿Qué opina usted? ¿La MASI debe de continuar, no en Honduras? Los obispos ya desde junio del año pasado nos hemos manifestado en favor de la permanencia de la MASI. Yo sé que hay otras instancias que no estén de acuerdo, sobre todo el Congreso, que conformó una comisión para evaluar el comportamiento de la MASI, dio un juicio muy negativo, pareciera que no había hecho nada nuevo y pidió al Ejecutivo que no renovara la aprobación. Me he manifestado en desacuerdo completo con este parecer del Congreso, soy partidario, yo los obispos, la conferencia de que continúe, pero que continúe precisamente, no es para estar así indefinidamente, sino continúe para ayudar a que se consoliden en la transparencia, en la eficacia, las instituciones del país, para que las instituciones cumplan verdaderamente su finalidad. Ese es el sentido, es comisión de apoyo, no es de suplencia, pero creo que hoy por hoy lo necesitamos. Y ojalá llegue pronto el momento en que nuestras instituciones se hayan consolidado con una ética tan firme, con una transparencia tan clara, que podamos estar ya contentos de su funcionamiento. Obispo, concluyo con usted diciéndole, deme la bendición. Que el Señor te bendiga, te acompañe, te proteja en el nuevo año, te llene de su paz y que haga de ti, a través de la comunicación, un medio para llevar la verdad, la bondad y la justicia en el mundo. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.